En este bloque Monokey nos cuenta cómo se desarrolla su día a día en el transporte público y cómo percibe a las personas que disfrutan de su arte y nos explica qué es el colectivo Artistas en Movimiento. Bueno, en este momento yo soy músico callejero, fue una historia larga, como cuando empecé, empecé como ahí medio duditativo y en un momento después que empecé, me apasionó la libertad de poder salir a la calle, de estar en la vuelta con el contacto con la gente y sobre todo hacer lo que más me gusta, que es la música y componer, porque yo en los omnibus toco mis canciones, porque al principio cuando me decían, no tenés que tocar una canción conocida, una canción de otro y yo decía, nunca me sentí muy bien, tal vez porque no sea tan buen intérprete de otras canciones o muy pocas canciones de otra persona puede interpretar. No soy un tipo que interpreto muchas canciones de todos y me siento muy cómodo y mucho más seguro y sé que estoy dando mejor con mis canciones que con las canciones de otro, de repente. A no ser que sea una canción que la sienta mucho y que necesite tocarla. Si toco una canción de otro es parte de una necesidad más que nada. Pero bueno, en cuanto a lo que me hablabas de la salida laboral, es como al 100% música. O sea, es como estoy abocado a la música. La música como que es mi vida en este momento. Y hoy en día, ¿cómo notas la recepción de, digamos, de la parte de las empresas o los choferes te permiten acceder? ¿Hay accesibilidad? Sí, sí, sí. Porque digo, uno, yo ahora, yo hace 5 años que estoy en esto, digamos, como músico callejero. Cuando yo empecé ya no inventé nada, ya existía. O sea, fui no más para ellos. Pero bueno, sí, hay momentos que son más difíciles. No sé en qué va eso. Hay etapas que los choferes como que van más estresados. Pero no, en general están acostumbrados y uno después que se hace conocer, ya te conocen, saben que sos un tipo respetuoso porque estás subiendo un ómnibus a imponerte. Es un medio de transporte, no es un teatro ni un boliche, digamos. Bueno, encontrarás de todo, como en la vida, ¿no? A veces se hace un poquito difícil. Hay choferes que no le gusta que subas. Hay choferes que de repente no dejan subir cantantes y dejan subir vendedores. Y a su vez hay algunos que dejan subir vendedores y dejan subir cantantes. Eso no va en criterio. Es como donde manda capitán, no manda marinero. Exactamente. No, la pregunta viene más que nada porque hace un tiempo se había como reglamentado el tema de unos permisos particulares. Sí, sí, sí. Hay unas tarjetas que podían subir personas con tarjetas. Sí, la tarjeta te da, digamos que, un formalismo, pero no te asegura de ser un porciento que te dejan subir. Siempre queda liberado al criterio el chofer de que te dejas subir o no, aunque tengas la tarjeta o no. ¿Y cómo percibís el público? Porque más allá, como vos decís, que te imponés cuando te subís un ómnibus, o sea, tenés un público fijo que está obligado a escucharte y es un público muy diferente que te va a escuchar a un concierto, a un show o a un toque. Mirá, por suerte, y es una de las cosas que a mí me hacen seguir adelante, por suerte tengo buena recepción de los ómnibus, tengo gente que me la da para adelante, que queda contenta, que me felicita. Eso a mí me hace ir, seguir. O sea, todos tenemos inseguridad, ¿verdad? Por eso te hablaba hoy que la música me da seguridad, me da pisar fuerte como persona. Como encontrar lo que realmente uno es en la naturaleza. Pero por suerte en los ómnibus lo que encuentro es buena recepción, gente que se interesa, que quiere escuchar más, que me preguntan dónde puede escuchar. Y bueno, eso me hace seguir adelante con todo, viste. Sobre todo porque es como un termómetro muy importante, la calle, la gente, porque encontrar gente de todo tipo. Yo creo que, ni que hablar más allá de la recepción económica, el aplauso de la gente debe ser un abrazo al alma tremendo, ¿no? Sí, totalmente. A veces me pasa que, muy poco, por suerte, es otra cosa, el aplauso, es algo que a mí me hice como un poco adicto al aplauso. Porque hoy me suben los ómnibus y cuando, muy pocas veces que no aplauden, quedo como, viste, me colaboran, pero me bajo como un gustito amargo. Me puedo bajar con 500 pesos de un ómnibus, pero si no me aplauden, me bajo medio como... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me acostumbré al aplauso, digamos, me acostumbré, viste, me acostumbré. Al principio era como un poco inseguro, pero después como que agarré seguridad. Entonces, bueno, está, la gente, la gente recepciona bien, el aplauso, por lo general, siempre está. Y nada, y el reconocimiento de la gente realmente me dice, pa, mirá, me felicita, no tengo, no tengo para verte, pero te felicito, o tengo poco, pero no sé qué, y con eso, viste, te bajás así, viste, con el pecho inflado, hacer otro ómnibus y vamos arriba, y así otro y otro. Y eso es lo que te da para adelante, viste, porque es lo que estás haciendo, vos intentás llegar a la gente, no sólo laburar de eso, pero para que la gente que te colabore, yo intento de que colabore porque le llegue a la persona la canción y que su colaboración sea de corazón, ¿verdad? Cuéntame cómo surge el colectivo Artistas en Movimiento, del cual fuiste parte, incluso grabaste un videoclip que se puede encontrar actualmente en la web y lo vamos a ver ahora en pantalla. Bueno, también surgió por la invitación de Guillermo Lorenzo, Guillermo Lorenzo, alias El Vikingo, que es el cantante y compositor de La Lugola Banda, una banda de candombe, rock, candombe, funk. En un bondi, él me vio tocando canciones mías y me dijo, che, mirá, tenemos una idea, junto a Ale Galuso, que él no es músico, pero era gestor, tenemos una idea de hacer un colectivo y empezar a mover un poco la pelota para gestionar y para poder sacar fechas, hacer circuitos. Bueno, fue una experiencia muy linda porque nos juntamos, en ese colectivo participamos. Participó Guillermo Lorenzo, El Vikingo, Fátima García, que también es compositora, cantante, es la hija de Abel García, que es otro músico conocido. Estuvo Juan Oliveira, que es el cantante de Plagio, de la banda de Cobar de los Redondos. Luis Núñez, que pasó Carrasco, que hace folclore y candombe. No estoy olvidando de alguien. Juan Mariño, que es de la banda de Misión. No estoy olvidando de alguien. No estoy olvidando de, discúlpenme. Y bueno, en ese colectivo, al principio, se abogó por sacar fechas. Y bueno, tuvimos un año que tocamos en toda la costa, acá en Ciudad de la Costa. Pasamos por pizzerías, por boliches, pub, hicimos ciclos de banda, ciclos de nuestros artistas en movimiento. Y bueno, se hicieron movidas lindas. Participábamos en movidas de ferias, ferias artesanales que se hacían en la IMBQ, escenarios de la costa, bueno, un montón de movidas. Bueno, se empezó como a, en un momento, el trabajo ese empezó como que, se empezó a desgastar también porque ya no había tantos lugares para tocar, ya era difícil meternos, éramos muchos artistas y bueno, la oferta de artistas es grande, por suerte. Hay mucho arte en la vuelta. Y bueno, se llevó a cabo la idea. Ahora lo que quedó de eso fue una página de Facebook que hoy en día se usa como plataforma de espectáculo, como cartelera. Y todos colgábamos info y ya la gente va ahí y ya sabe que, si quiere saber algo de lo que está pasando, va Artistas en Movimiento a la página y se ve un poco lo que pasa acá en la costa, ¿no? Digo, en el marco de Artistas en Movimiento, surgió una idea de hacer material del colectivo. Y se grababa una serie de audiovisuales en la Pitanga Cultural, que era la casa donde vivía antes vikingo, ahí en el Rincón del Pinar. Que la realización, digamos, que el técnico de imagen fue Gonzalo Janchuk. También de ahí, así, de la Atlántida de las Tocas, creo que hay por ahí también. Y bueno, la idea era grabar en vivo un producto como de difusión, como un producto en vivo, tipo clip en vivo, pero un poquito más cuidado, ¿no? Con un poco de luz, imagen, unas tomas cerradas, bueno, en fin. Y bueno, fue una experiencia linda porque se sacó un buen material y nada, fue una jornada larga de grabación donde todos los componentes del colectivo, Guillermo Lorenzo, Luis Núñez, Juan Oliveira, grabaron también sus audiovisuales. Y nada, fue una linda experiencia, una linda experiencia y salió... Fue todo a pulmón y salió muy bien, superó las expectativas, digamos. Y anda por ahí en la web el video para verlo. Error, el tema Error. No era tan buena, pero lo supo ser. No era tan linda, pero ahora lo es. Nunca bien lo haces y me gustas a veces. Por eso abusas, si abusaste otras veces. Cuando vienes, ya sé lo que quieres. Cuando llegas, ya sé dónde empiezas. Cómo me duele que sigues o quieras. Error, 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 error. Error, error, error. Error, error, error. Tan solo fue un error. No era tan buena pero lo supe ser No era tan linda pero ahora lo es Que bien lo haces y me gusta a su vez Por eso me abusas y abusaste otra vez ¿Cuándo viene? Ya sé lo que quiere ¿Cuándo llega? Ya sé dónde empieza ¿Cómo me duele? Que se me suqueres Error, error, error Error, error, error Error, error, error Error, error, error Tan solo fue un error Error, error, error Gracias por ver el video.